En el transcurso del año 2017, la institución educativa Juan C. de Mora ha obtenido diversos logros en las áreas de inglés, educación física, comunicación, arte, matemática. Asimismo, tres estudiantes de dicha casa de estudios han logrado ingresar al COAR, Colegio de Alto Rendimiento. Cabe mencionar también que por segunda vez consecutiva, el alma mártir del distrito de Chinchabaja ha obtenido el reconocimiento de la buena escuela por parte del Ministerio de Educación, en mérito del buen desempeño educativo durante el año 2016. Me refiero al apoyo de los padres de familia, al apoyo de los docentes, al apoyo de autoridades de nuestro colegio y de la localidad, tanto del distrito como de la provincia. Nosotros hemos obtenido varios logros en este año 2017, en los cuales, por ejemplo, podemos mencionar en el área de inglés, somos actuales campeones distritales de este año 2017, un concurso distrital organizado por la IEP Pedro Roseros de Chinchabaja. Y también, la semana pasada, hemos obtenido el título de campeón provincial 2017 en el concurso de inglés organizado por el IMDA, el Instituto Perano Norteamericano. En educación física, también hemos participado en los Juegos Deportivos Escolares, en los cuales el colegio salió campeón provincial de fútbol damas en la categoría B y campeón provincial de fútbol damas en la categoría C y el tercer puesto en atletismo también. En el área de comunicación, hemos obtenido en las últimas semanas el subcampeonato provincial de declamación y el título de campeón provincial y subcampeón regional en lectura. En el área de arte, hemos participado también tanto a nivel provincial como regional. Hemos obtenido el título de subcampeón provincial de teatro, campeón provincial y regional del cajón peruano. Este sábado último hemos viajado a la ciudadica, en la cual el colegio fue representando a Chincha, y hemos obtenido a nivel regional el primer puesto. El tercer puesto también en historieta, 50 cuentos. En el área de matemática, hemos obtenido el campeonato provincial en tercer año de secundaria, en el concurso provincial de matemática, subcampeón provincial en la ONEN, Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, en el quinto de secundaria, y subcampeón nacional de matemática en la Olimpiada Trilce de Lima, en tercero de secundaria. Y primeros puestos en la Olimpiada de Matemática organizada por las academias Prolo y Amauta de Chincha. Y a nivel institucional, también tenemos tres ingresantes al COAR, al COARICA, tenemos dos estudiantes que están en el COARICA y un estudiante que está en el COAR Ayacucho. Y este año también ya hemos tenido la visita del representante regional del COAR, en la cual después los postulantes van allá a dar sus exámenes respectivos, y puedan acceder a una vacante para el año 2018 a un colegio de alto rendimiento. Y, digamos, a nivel institucional, el logro más elocuente, podemos decir así también, es que nuevamente, por segunda vez consecutiva, el Ministerio de Educación ya ha emitido sus resultados por respecto a las instituciones educativas que han tenido buen desempeño en la gestión académica en el año 2016. Y, para alegría de Chincha, para alegría de Chincha Baja, y nosotros, nuestro colegio Juan C. de Mora, ha obtenido nuevamente el bono escuela de parte del Ministerio de Educación, que es justamente, tengo en mi mano, pues, certificado, ¿no?, en la cual se le otorga a nuestro colegio Juan C. de Mora, perteneciente a la UGEL Chincha, ¿no?, en mérito al buen desempeño en la gestión académica del año 2016, ¿no?, gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa del colegio Juan C. de Mora. José, ¿qué va a destacar que todos estos logros que ustedes han obtenido durante este concurso del año 2017, pues ha sido gracias al trabajo coordinado entre ustedes, en forma conjunta con sus docentes, alumnos y padres de familia? Sí, como ustedes saben, actualmente en toda comunidad educativa ya no es solamente dirección y profesores, ¿no?, ya hay coordinaciones, apoyo de la PAFA, los padres de familia, tenemos apoyo también de exalumnos, tenemos apoyo de autoridades de la localidad de Chincha Baja y también de la provincia, y coordinando, ¿no?, coordinando no solamente durante las horas lectivas, sino también fuera del horario, ¿no?, tanto en la tarde, tanto los fines de semana, hay ensayos, hay entrenamientos en las diferentes áreas, talleres que se dan a los chicos de matemática, comunicación, cultura, muy aparte de las clases que se hacen durante la mañana, ¿no? José, ¿con respecto a las matrículas para el próximo año? Sí, ya hemos abierto las preinscripciones, felizmente ya los padres de familia de nivel primario, de sexto grado, han venido ya y vienen constantemente a hacer las consultas, y ya hemos abierto las preinscripciones o prematrículas, ¿no?, ya tenemos una buena acogida y ya posteriormente vamos también a publicar ya los requisitos generales y específicos para que puedan ya hacer su matrícula oficial, ¿no?, extraoficialmente ya tenemos preinscripciones para el año 2018. ¡Gracias!